El comando de salvamento fue avisado a eso de las 12 y 15 minutos acerca de una explosión que se dio acá en este lugar. Lo que es las unidades de emergencia, unidades de rescate se hicieron presente en lo cual las unidades médicas han trasladado a José Gilberto Reyes y a Santos Padilla, lo que es el Instituto del Seguro Social. Lamentablemente nos encontramos con tres víctimas fatales que corresponden al nombre de Pedro González, William Murgas y asimismo el señor Mario Gómez. Por el momento tenemos una persona aún arriba de la grúa que va a ser recuperado su cuerpo en descenso. Estamos esperando que vengan los señores de medicina legal para poder proseguir. Mire, los muchachos estaban en la plataforma. Cuando hizo quizás un mal movimiento, una mala manipulación y se vino con... Yo empecé a gritar porque creí que eso me iba a caer encima. Entonces yo estaba en la segunda planta y una vecina de allá vino corriendo y llamó a la policía. Yo estaba en shock porque yo creí que eso me iba a caer encima. Entonces vinieron unas personas y nos decían ¡Sálganse, sálganse! Y nos salimos de las casas. Eso fue lo que pasó, pero realmente tardaron bastante en auxiliarlos. Yo creo que se quedaron en shock. Todos nos quedamos en shock. ¿Y para qué estaban arriba? Sí, estaban bien arriba. ¿Y estaban bien arriba? Casi, sí. Para mí que para allá iban. ¿Y estaban bien cerca? Sí, bien cerca de la máquina. Porque cuando ya se estrelló, ya los pedazos venían. Ya se había deshecho en toda la estructura. ¡Sálganse!